A continuación les presentamos el segmento de curiosidades, lo más interesante y sorprendente en Telecaribe al Día, el noticiero de la gente. Muy buenas tardes y bienvenidos a tu segmento curiosidades, en esta ocasión les acompaña Annie Watson. La puntualidad no es una cortesía, sino una necesidad que tenemos en el trabajo. Quédate con nosotros y conozcamos los 5 beneficios de llegar a tiempo a tu trabajo. Número 1. Aunque tú no lo creas, muestra que eres un verdadero profesional. La mayoría de los profesionales, ya sean colaboradores o gerentes, tienen una cosa en común, hacen de la puntualidad una prioridad. Este hábito ayuda a destacarse como una persona confiable para cumplir a tiempo sus responsabilidades. Número 2. Aumenta tu credibilidad. Quienes llegan tarde a su centro de trabajo suelen ser expertos en brindar excusas, lo cual reduce la credibilidad. Una vez Benjamin Franklin dijo, En general he descubierto que el hombre que es bueno en una excusa no sirve para nada más. Insólito, ¿verdad? Número 3. Revela que respetas el tiempo de las demás personas. Cuando eres puntual, revelas que respetas el tiempo de los demás y los consideras importantes. Este rasgo refleja no solo tu nivel de compromiso, sino también el nivel de respeto que tienes por tus compañeros de trabajo. Número 4. Te hace una persona con sinónimo de integridad. En el mundo de la competencia laboral, ser puntual te identifica como alguien lleno de valores positivos. Muestras que estás dedicado al trabajo, que estás interesado y con ganas de más. Con el tiempo también mejorará tu ética laboral. Número 5. Pero no la menos importante. Te puede ayudar a progresar. Tu desempeño y habilidades sí importan, pero la puntualidad también puede ayudarte a escalar en los niveles de avance profesional. ¿Sabías que es menos probable que los gerentes promuevan a los colaboradores que están retrasados? Puede que creas que algunos minutos de retraso no importen demasiado, pero a la larga podrían sumarse a afectar tu trabajo. Y si no quieres salir despedido, a partir de ahora te recomiendo que tomes en cuenta el tiempo. Esto ha sido todo por hoy en tu segmento Curiosidades. Se despide de ustedes Annie Watson y nos vemos hasta la próxima. Este fue su segmento de Curiosidades. Curiosidades. Lo más interesante y sorprendente. En Telecaribe al Día, el noticiero de la gente. Gracias por informarte con nosotros. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. ¡Gracias!